La mano de Ricardo Gareca se comenzó a notar rápidamente y uno de los jugadores que a partir del excelente nivel que mostró en los amistosos de La Roja ha comenzado a estar en la palestra de otras competencias, el cual es Víctor Dávila, actual jugador del CSKA Moscú. Así lo dio a conocer el editor de Diario Marca de España, Juan Castro, quien en entrevista con el medio ruso RB Sport, indicó que próximamente el chileno debería dar el salto a la Liga de España. En concreto el mencionado periodista fue consultado por si algún jugador de la Liga rusa podría dar el salto para jugar en España. Frente a esto Castro no tuvo dudas en señalar, el chileno Víctor Dávila del CSKA Moscú, creo que pronto estará en uno de los equipos de la Liga, indicó el periodista. Cabe mencionar que en enero de este año se especuló a solo unos meses de haber llegado al CSKA con el fuerte interés del Celta de Vigo en fichar al jugador chileno, quien en la actual temporada ha jugado 24 partidos entre todos los torneos aportando con 4 goles y 5 asistencias. A esto se debe sumar su conquista contra Albania por la selección y las dos habilitaciones en ese mismo encuentro. Esta ha sido la noticia futbolera del día, recuerda suscribirte para mantenerte actualizado con nuestro contenido.